Veo que nos dices bullying sexual, hay bullying cibernético, bullying psicológico. ¿De qué manera los diferenciamos o cómo aprendemos a manejarlos? Exacto. El bullying sexual, como decía, todo es como un conjunto que va creciendo. Empezando por el primero es el bullying de exclusión. No te hago caso, no te invito, no te incluyo, no me gusta, me pega la gana y te hago la ley del hielo permanentemente. De ese puede pasar al bullying psicológico, que es ya, vas a ver, mañana, ese es el psicológico, te empiezo a amenazar, te amedrento, te hago sentir incómodo. El bullying verbal, ya te pongo apodos, ya te digo cosas feas, ya me burlo de ti abiertamente. De eso sigue el bullying físico, que ya puede ser te empujo, no te dejo pasar, te agredo con algún objeto, te aviento la mochila en la cabeza, o sea, ya llega a una agresión, incluso te arrebato tu lunch, tu torta, tus papas en el recreo. Y de eso puede pasar o no al bullying sexual, que es ya la falta más grave hacia la dignidad de una persona, que es el que vayas pasando y te levanten la falda o te empiecen a toquetear. Y también le pasa a hombres, no nada más es exclusivo de las mujeres. De hecho, un dato muy interesante que tenemos es que el 60% de los agresores hoy son mujeres. ¿El 60%? El 60% de las denuncias que tenemos en Fundación del Movimiento son mujeres agresoras, a mujeres o a hombres, sobre todo en primaria. O sea, que tú dices, pero la niña que era así, con cara de ternura, y de repente hacen cosas muy fuertes, ¿no? Incluso las páginas más fuertes de cyberbullying, que es el que me faltó decir, todo esto se acompaña de un bullying cibernético. Es decir, tú tienes una identidad que para un joven, para un niño, eres tú mismo. Y entonces, al ser atacado de esta forma, lo más grave de este acoso es que no son calumnias. La calumnia es algo que no es verdadero y que es negativo, ¿no? O sea, tienes una beborruga que no la tengo ya, no me importa, ¿no? Pero te dicen cosas que sí son verdaderas. O sea, te toman la foto y con el lujo de detalles dicen, mira tu lunar feo de aquí, porque entonces tú estás horrible. Y entonces agarran cosas verdaderas para atacarte y eso es lo que daña tanto a la persona. O a lo mejor son simulaciones, es decir, un fotomontaje, una foto editada, pero sobre ello cargan toda la agresión. Entonces, en apariencia, pues para desmentir eso es como, pues si estoy viendo aquí la evidencia, ¿no? Este daño es un daño fuertísimo que se hace a la persona, a la dignidad humana. La identidad cibernética hoy equivale a la identidad, o sea, tal cual, como nosotros de adultos quizás es nuestra identidad y ya sabemos que así somos. Pues en el caso de los niños la identidad cibernética es muy fuerte, o sea, es más fuerte quizás que hasta su identidad como personas en el mundo, ¿no? Entonces, por ello, muchas veces que son atacados se les dice, borra tu perfil, bloquea la cuenta, borra y denuncia a los que te hicieron la agresión. Y se niegan, o sea, rotundamente, porque para ellos es suicidio social, o sea, tal cual, o sea, es como suicidar una parte tuya, ¿no? Entonces, por ello, permanecen en estas dimes y diretes que les puede causar la muerte, porque se vuelve como adictivo, ¿no? O sea, ya vi que me agredieron a ver qué más dijeron, a ver cuántos likes más pusieron, a ver qué más dijeron, a ver qué más me van a poner. Y entonces se vuelve como una especie de juego macabro, ¿no? En donde la víctima también participa.